Bien, lo que necesitaremos obviamente será esta vela, unos fósforos cerillos, pasta para soldar, unas tijeras, en mi caso los haré para sostener la placa ya que se pone bastante caliente, esto para retirar el circuito. Y el circuito que vayamos a desoldar, yo desoldaré este que está aquí, enfoca por favor, gracias, este de aquí, y comenzaremos por prender fuego. Aquí, listo, ahora con las tijeras sostendré la placa, ya que se pone bastante caliente, y pondré la placa sobre la llama y aplicaré un poco de flux o pasta. Para que nos ayude a desoldar, soldar, soldar. Bueno, esperaremos a que caliente, puede tardar un poco, o mucho, y ya que se mueven, esperen. Si tarda mucho, podemos acercarla ya más, para que caliente más rápido. Y ahí está. A ver si quiere enfocar. Bien, vemos que ahí ha quedado y está bastante caliente, obviamente. No es recomendable tocarlo todavía, así que lo pondré por aquí. Y bien, ouch. Si está bastante caliente. Aquí vemos. Aquí vemos. Un circuito. Bien. Y eso era todo, creo, por el momento. Así que, si te ha gustado este video, te invito a darle like, a comentar si te ha gustado este video, y a comentar por ahí, qué les pareció, y a suscribirte, por favor, por favor. Y bueno, será hasta el siguiente video. Bye, bye.